La nueva constitución de la Ciudad de México plantea derechos culturales para todos sus habitantes, que les permitirán participar en el diseño de políticas públicas y en su evaluación, aseguró Martín Liebenson, asesor de cultura del gobierno capitalino. Esto lo que hace es darle fuerza a una política que ya hace muchos años se viene desarrollando. En plática con Notimex dijo que el constituyente lo que hizo fue ratificar lo que plantea el artículo cuarto de la Constitución Mexicana, donde se habla de derechos culturales, pero no se especifican. En el Programa General de Desarrollo vigente actualmente, el área de oportunidad número cuatro, si no me equivoco, que es la de cultura, está estructurado en siete ejes. Esos siete ejes son los mismos que retoma la Secretaría de Cultura como base para el desarrollo de sus políticas públicas. Y estos siete ejes ya son siete derechos culturales básicos. Entonces, la ciudad como tal ya basa su política cultural en el concepto de derechos culturales desde antes de la Constitución. Lo que hacemos ahora es darle muchísima más fuerza al plasmarlos en la Constitución y desagregarlos más. Destacó que la nueva Constitución de la Ciudad de México estableció un catálogo mínimo de derechos culturales que fortalecen la política del ramo en la capital del país. Lo que viene ahora, que ahí va a estar en buena parte lo interesante a nivel de aterrizaje de esta Constitución, es la discusión de las leyes. Ahora hay que armonizar todo el marco jurídico, normativo, a la Constitución. Entonces, bueno, pues la Asamblea Legislativa va a tener un trabajo... ¿No es trabajo fácil? No, no es nada fácil, no es nada fácil. El también gestor público aseveró que darle a la cultura un papel fuerte en la Constitución permitirá trabajar en carencias que aún subsisten a nivel organizacional y presupuestario. Tenemos una red de faros que es un modelo evaluado a nivel internacional como mejores prácticas culturales, tenemos un programa de empresas culturales, digo, todo esto no existía. Entonces, si lo queremos ver en todo caso en una perspectiva más amplia, yo lo que diría en estos 20 años de vida democrática, pues el balance yo creo que es muy positivo. Sobre lo que sigue en materia cultural en la Ciudad de México, dijo que hay muchos proyectos tendientes a fortalecer el desarrollo humano integral de sus habitantes. Estamos por inaugurar centros culturales, vamos a hacer más obras, estamos haciendo una remodelación profunda, o bueno, tan profunda como nos lo permite el recurso en la Olindio Listri, en el Museo de la Ciudad. O sea, la verdad es que yo no podría estar de acuerdo en que en este momento, en esta gestión, la cultura sea el patito feo. Con información de Juan Carlos Castellanos y Gabriel Vaquero e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.